...y bueno, que pasemos la buena pelada, ¿vale? Salud para todos. Bueno, adiós. Para mí, para mí. Me lo cuyo la quitaba para no hablar. Bien, bien por el Dani, bien, bien, bien. Venga, va, esto no lo sabemos, vamos, vamos a empezar, va. Mira como todo, ¿eh? Una, dos y tres. Mira como ven los peces en el río. Mira como ven, porque a los pasillos. Y beben, y beben, y vuelven a beber Los peces en el río, porque a Dios me hace ya. La rique se está peinando Entre cortinas y cortinas Los cabellos son de oro El peinero es plaza fina Que olvida como beben los peces en el río Que olvida como beben, porque a Dios me hace ya. Y beben, y beben, y vuelven a beber Los peces en el río, porque a Dios me hace ya. Volver a Dios nacer, volver a Dios nacer ¡Muy bien, muy bien! ¡Más fuerte, más fuerte! Bien, un poquito más fuerte. ¡Una ola! ¡Untra ola! ya se ha lanzado y eso me lo sabía la corriente toda vamos ya vamos ya señores y por fuego me gusta anda ande 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 Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ande, 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 la mar y morena, ande, ande, que la noche vuelva. ¡Aplausos! 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 ¿Dónde estamos, señores? Es como tener una mortaza, ¿verdad? Muy bien que me he puesto los mecos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los pueblos de tanta música, canta mi tancito hoy en la madrugada Con guitarra, canta, canta y palito, adoran al niño y a la filiota En los pueblos de tanta música, canta y palito, adoran al niño y a la filiota ¡Olé! 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 Los cantores que ya van durmiendo una eversiva no viene a besar ¡Olé! 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 Y le pido al rey de los cielos, que nunca en la tierra nos haces, y a la patrina. Y se olvide en la gran depotencia, de hacer armamento para que vayas. Y se olvide en la gran depotencia, de hacer armamento para que vayas. ¡Un aplauso señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!